La Autoridad de México Donde quieras tengo amores, soy viejero a lo cabrón Muchas mujeres hermosas, me han entregado su amor Pero las que no se mochan De plano les doy cortón Cuando una mujer se larga, yo nunca me quedo triste Porque luego regresa, hasta amor viene a pedirme Yo soy como el alcance, el ser La que me prueba, repite Mi vicio son las mujeres Lo digo por donde quieran Voy a mandarle un mensaje, a todas las solteras Tengan cuidado porque ando Como burro en primavera Y no es que yo les resuma Pero me sobran mujeres Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte El verbo mata carita Esa es la neta, pariente En este mundo disfruto De los mejores placeres Por eso mientras yo viva Voy a buscar más mujeres Para seguir disfrutando Lo más lindo que ellas tienen Mi vicio son las mujeres Lo digo por donde quieran Voy a mandarle un mensaje A todas las solteras Tengan cuidado porque ando Como burro en primavera En este mundo disfruto Una sociology B津 Todas las solteras Todas las solteras Con la grave Todas las solteras Cu 기자 La Autoridad de México